En el mar, en el mar, en el mar jugamos, en el mar cantamos, en el mar uh uh, en el mar jugamos, y en el mar cantamos, y en el mar bailamos, y también observamos, observamos animales. ¡Wow! ¿Qué animal es ese? ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Qué linda ballena para dibujar, para aprender a dibujar! ¿A ustedes también les gusta dibujar? ¡Sí! ¡Buenísimo! Entonces, vamos a aprender de un gran amigo mío. ¡Vamos a la casa de Brian para que nos enseñe a dibujar una ballena! Hola niñas, hola niños, soy Brian, y hoy les voy a mostrar cómo dibujo una ballena. Primero, el cuerpo, bien grandote, y dejamos lugar para la cola, que a mí me gusta dibujarla con dos olitas. Una ola, dos olitas, cerramos la cola. Por supuesto, vamos con las dos aletas, una de cada lado saludando. Una boca bien grande y sonriente, y el pecho. Después los ojos, un círculo grande de un lado, otro círculo grande de otro lado, uno más pequeño, uno más pequeño, otro más pequeño, y otro más pequeño. Pintamos un poco, ahí tenemos los ojitos, yo le agrego cejas, una, dos, que nos van a dar más personalidad y más expresión. Y por supuesto, importantísimo, el chorro de agua. Un detalle más en el pecho. Y obviamente, le vamos a agregar una ballena a algunas olitas de agua. Y quiero ver cómo le sale a ustedes. Bueno chicos, nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.